Existen dos tipos de gastos que suelen ser silenciosos e imperceptibles. ¿Alguna vez escuchaste hablar de los gastos hormiga y los gastos fantasma? Te los cuento en este video. Los gastos fantasma son aquellos gastos que los hacemos casi sin darnos cuenta porque están, por ejemplo, en nuestra tarjeta de crédito de forma automática o son esas suscripciones. Los gastos hormiga son los gastos que hacemos de forma cotidiana todos los días un poquito. Por ejemplo, la coca en el almacén, la caja de chicles, el alfajor, todos esos pequeños gastos que cuando vamos sumando terminan siendo un gasto importante. Esta semana los quiero invitar a hacer un ejercicio. Quiero que vayan anotando todos los días de la semana todos aquellos gastos hormiga o fantasma que hacemos para ver si al final de la semana representan o no un gasto importante.